Primera vez que vengo y tenía muchas ganas de venir después del evento a algún medio de comunicación a dar el agradecimiento porque la verdad que yo fui un afortunado en... ya primero al público, al público agradecer, viste, que me han tratado pero hiper bien, la organización, en todo sentido así que dije yo, ¿por qué no ir a agradecer a esa gente? Néstor, ¿de dónde sos oriundo vos? Mirá, yo soy oriundo de Río Negro, Cipolletti, pero estoy viviendo en Claromeco, en provincia de Buenos Aires Néstor, ¿cómo nace esta vocación? ¿por qué tú pintás con los dedos? Sí, yo pinto con los dedos, yo empecé con el tema del arte por una necesidad de expresión también yo siento que el arte es así, que tiene que ver con una expresión, no con una escuela me pasó un tema en mi vida con mi papá, que bueno, que se me falleció, mi papá era mi ídolo y desde ese momento empecé a canalizar con el tema de la pintura la expresión, lo que sentía, el amor a la vida, el poder volcarme y disfrutar del momento vivido así que de ese momento ya llevo 20 años Sacame una duda, porque a mí era todo duda cuando te veía pintar con ese aparatito que gira con las pinturas y vos ibas apretando y haciendo las imágenes con los dedos y sacabas cualquier paisaje ¿el paisaje qué? ¿lo improvisabas vos? Yo voy improvisando todo el tiempo los paisajes, yo tengo claro que en cada paisaje hay personajes yo sé cómo realizar cada personaje y lo ubico en la posición que yo lo manifiesto acorde a la música y bueno, queda cada uno distinto O sea que vos ponías música y ahí empegabas para el paisaje Sí, porque justamente la música me marca un movimiento, me marca un sentimiento me marca un estado de emociones que genera movimientos, que genera sensaciones, que genera tonalidades que todo es improvisado, pero influye mucho la música, muchísimo ¿Se respondió la gente comprando los cuadros? Mirá, la verdad que estoy hiper feliz porque la verdad que me respondió más de lo que pensé pero muchísimo más de lo que pensé las ventas fueron muy buenas, pero más allá de las ventas porque yo lo que yo vengo más acá a agradecer a la gente por el trato porque yo voy a eventos a nivel nacional, ando por todo el país, hago las fiestas más grandes del país las ventas siempre fueron buenas para mí ¿Qué te llevas de esta edición número 14 de la Feria de Artesanos Nacionales? Mirá, me llevo lo mejor del pueblo, el aplauso, me llevo el carisma me llevo muchos momentos muy pero muy gratos porque de repente que venga una persona que está mirando, solamente mirando y se preocupe por vos y te vaya a comprar una gaseosa y te diga, Tomás Flaco, un nenito que venía, uno rubesito, no sé, uno gringuito le digo, yo te voy a llevar conmigo de viaje, que venía con un choripán tome señor, esas pequeñas cosas o un tal grillo, un muchacho que viene flaco, te cedo un matecito mientras... y esas cosas que son... No te dejaban mover No me dejaban mover, pero más allá de eso digo yo, esas pequeñas cosas que uno lo hace que diciendo, qué lindo se siente, ¿no? porque de repente que estén atentos hacia vos en un pueblo donde nadie te conoce que yo por ahí digo, bueno, mi apariencia porque yo no te digo, viste que como tipo hay que tener respeto a la gente que tiene traje y corbata yo todo despeinado, ¿me entendés? con las manos sucias y así con cara de loco que venga esa gente a agarrar y a tirar la mejor de su onda para mí es lo mejor que me puede pasar